volviendo a nuestra aventura debo decirles noctámbulos tengo un plan para liberar a ambos y generar el good ending el problema es que esto es kenshi pero lo intentaremos de la mejor manera verán estos yermos están llenos de neblinos y por llenos me refiero escuadrones de más de 15 tranquilos noctámbulos tengo un plan un plan que no fallará el primer paso es acercarnos a ser que para poder liberarla y contarle el plan una vez ser que nos sirve de carnal de digo nos brinda su ayuda llamando la atención de una parte de los neblinos voy al verdadero objetivo lo que importa y si lo que sigue del plan es correr el problema es que ni siquiera me preparé para correr y lo pago caro